¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol de River! De cabeza el goleador, el tonito Fernando Cabenagui. El centro fue del Piti Gonzalo Martínez. Y en 44 del primer tiempo, con gol de cabeza de Cabenagui. River le gana a Sarmiento de Junín por 2 a 0. Lo hará Casierra. Pelota para Sánchez. Falló Mayada. Que viene, empaló la pelota para Cuevas. Ahora sí, tiene el descuento. ¡La dio Cuevas! ¡Gol! 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 De Sarmiento. Apareció Héctor del tanque Cuevas. El de los goles importantes. Tercera centro de Rojas. Vino el centro de Rojas. Tremenda pelota sacó el arquero. ¡Gol! 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 ¡Gol de River! Señores, el equipo del muñeco en Junín. Vence a Sarmiento. Que maneja Mora. Mira cómo va Teófilo. Siempre Mora con la pelota. Está adelantado. Ahora no. Está habilitado. Bateo, bateo. Lo tiene Teófilo. ¡Gol! 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 ¡Gol de River! Teófilo Gutiérrez. En una contra donde había quedado mal parado Sarmiento. La manejó Mora. Definió Teo. Señores, River lo golea. Sarmiento. River 4. Sarmiento 1.